¿Quién iba a pensar que esta chulada de Trophy se iba a quemar? La Trophy 46 De un experimentado equipo australiano Impecable Bien diseñada Bonita troca como dicen Comandada por Toby Price Y aquí lo estamos viendo Hola amigo Nos tocó verla cruzar aquí por Rancho Nelson Cerca de Ensenada En la milla 16 más o menos Con buen ritmo y al parecer no se le ve ningún problema Este equipo tiene mucha experiencia en grandes competencias Incluyendo la de Dakar Tanto en motociclismo como en carros Y aquí viene encierrado Pero antes de llegar a la milla 170 Le pasó esto Se quemó y quedó completamente calcinada El piloto y copiloto salieron ilesos Pero no se sabe por qué se incendió Al quedarse sin Trophy Se dieron cuenta que Andy Baggy Miller andaba vendiendo la suya Y se la compraron Y aquí la llevan Según dicen por ahí en 600 mil dólares ¡Gracias! ¡Gracias!